Ay, ya los años me pesan, ya todo lo que me cuelga me pesa. Este Víctor Sánchez no sé para qué cabrón nos mandó a llamar. Ahorita estuviera viendo yo el canal de la Cámara de Diputados, puras pendejadas. ¿Han llegado nadie? Oye, maicito. ¡Ay, maicito! ¿Cómo estás? Bien, 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 maicito. ¿Hay un chingo que no guarda el muñeco? No, ya me imagino. Oye, ¿pero a poco todavía puedes tocar los tamborcitos? No, pero traigo mi música por dentro. Ahora traigo mis pinches maraguitas, mira. Con este movimiento de mano deberías de trabajar en la fábrica de churros. ¿Y eso para qué? ¿Para qué le eches azúcar a los churros? Ay, maic, tú siempre estás en familia, maic. Ay, todavía no ha llegado nadie. ¿Ha llegado nadie? Nadie. Bueno, nada más tú y yo. Vamos a esperar otro ratito. Ah, qué bonito teatro. Sí, tan bonito lo acaban de remodelar. Ah, es lo que hacen con nuestros impuestos. Ah, se chica en la mitad, pero de todos modos hacen algo. A ver, vengan ahí. Oye, mira. Mira, mira, mira. Ah, está jodido. Este sí está más jodido. Ah, porque... ¡Lucho! Ay. 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 Ya no sé para qué me sacaron. De la fiesta. ¿De la fiesta? ¿Tampoco tú habías las fiestas? No, lo que pasa es que fui por el molin de la roja. Ay, maic. Ay, maic. Ay. Ay, este. Oye, ¿para qué nos entraron? Bueno, no sé, mira. Ya ves que... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Las dos, las dos, las dos, más desde el tiempo. Ay. ¿Eh? Al aire. Ahí sí me puede respirar. No, es que ese vito, ya ves que desde que se fue a los Estados Unidos, nos dieron una pinche patada en la estación de radio, ya no nos recibieron. Ay. Esos chavajos. Ay. Qué cosas, ¿verdad? Ay. Nos corrieron como perros. No, a ti, porque a mí no. No, porque yo no estoy. A mí como gato. Gato madre, dice. Ese no estaba en el esquema, pero salió. ¿Qué hago? Otra vez. Dale un marazo. Ay, mire. Ay, mire. Ay, mire. Ay, mire. Dice, Víctor Sánchez. Bueno, ¿para qué cagón nos llamó y no viene? Bueno. ¿Y a quién estamos esperando? Pues a Víctor. Ya los estoy escuchando. Ya los estoy escuchando. Ya los estoy escuchando, médicos. Ay, mire. Víctor Madre, muchas gracias. Quiero que te pareces un poquito, Víctor Madre. Ay, mire. Ya los digo. Todo acabado lo tienes, ya te vi. Es que ya los digo. Sí, 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 sí. Ni le hacen caso ni en Guatusco, pobrecito. ¿Tú sabes qué hablas? Ni aquí le hacen caso. Mira, ¿cómo te ha acabado la vida? ¿Cómo te has acabado, Víctor Madre? Después de 40 años. Mira, Polito, cómo se ha acabado. ¿Tú sí es igualito? ¿No? ¿Qué es igualito? Igualito. Mira, te traje un regalo. Como sé que te atoras, con esto. Respiras. Cuando sientas que te atores. Se me voy a apreciar ya de verdad. ¿Qué acabados están, muchachos? Ay, pues ya saben, los años no pasan de parte. 40 años. 40. Rápido, se va la vida. Ni mi hijo no ha llegado. No han llegado. Ni un palomba no ha llegado. ¿No ha llegado? ¿No? ¿Mi seguridad personal? Tampoco, está aquí. Tampoco. Directamente de la fábrica de chocolate. Madre, hijo. ¿Mi salta pa' atrás? Madre, ¿cómo? Pero hay que todavía salte pa' atrás. ¿Alguien le dan el asilo? No. Ay, viene, míralo, pobrecito. Ay, te ha acabado estás, hijo. Mira, va a algo. Ay. Mira, nada más, por eso. Ay, hacia las diez y media va a llenar. Apúrate, chingada, marido. Esto va muy en serio, mi papel. ¿Será que así camina o viene cagado? Ay, ¿qué es, mi hijo? Está muy cansado ya. Ya está muy cansado. Tanto mayante que tuvo en la vida. Siéntate, hijo. Qué gusto me da volver a verte, hombre. Siéntate, hijo. Siéntate. Ay, hasta a mí me dolió. Bueno, muchachos, ¿cómo han estado, hijo? Qué gusto me da volver a verte. Mira ahora casa con lentes. Sí, mira, nada más. Ay, velo rubio, hija. ¡No! ¡Qué bárbaro! Ya estará muerto, ni vueltas y al lado. ¿Por qué no hablas, Macumba? Hola, ¿cómo estás? ¿Viene de su primera comunión? ¡No! Es que como ya siente que está un paso al hoyo, ya se fue a bautizar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Buenas noches, Macumba. Tantos años que estamos viviendo. Y mira, ya estamos acabándonos. Todos acabados, hijo. Pero muy contentos, muchachos, de que pudieron venir el día de hoy. Muy bueno, hijo. Ay, qué bueno. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho después de que salimos del programa? Ay. Ay, cuando te fuiste, nos dieron una patada por el... Ya me acordé, ya me acordé, sí. Ya me acordé a dónde fue. Por eso camina así, hijo, porque él no dio más. Ah, sí, ¿a dónde fue? En el estómago. Sí. Sí, me acuerdo que nos salimos de ese programa porque teníamos sueños. Teníamos sueños. ¿Se acuerdan que yo quería irme a los Estados Unidos? Sí, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo lograste pasar a Estados Unidos? Pues fui a triunfar a los Estados Unidos. ¡Guau! ¡Ok, Matei! ¡Este pinche paisaje! ¡Ok, pa' que... ¡No hay nada! ¡Ay, pensé! ¡Se cabeza al meca y habla inglés! ¡Ay, bebé, bebé, bebé! ¿Qué tienes, hijo? ¿Te duele el pecho? Ay, no, hay que se me duele todo. No sé qué hice anoche. ¿Y qué, qué le fue a contar algo? ¡Ay! De tanto, muchos años, abuelito. Muchos años. Tantos años. A veces me decías papá, me decías papi. Me decías papi de cariño. Pero en el muñuel... ¿Sabes cómo... No, en el muñuel nunca me dijiste papi. No, me dijiste malo delante de ellos. Así es. No, es que... Esto es muy triste, papi. ¿Por qué? Porque ya resulta que ya no tengo abuelitos. ¿Ya no tienes abuelitos? No. ¿Qué les pasó? Ay, no sé qué les pasó. Entonces, hijo, si no sabes... ¿Qué te quiero? ¿Cómo te quiero? Quédate callando, mi hijo. ¡Ay! ¿Qué sí? Ay, es tu porbata, hijo. Perdón. Ay, Dios mío. Se les sabe el pedido al niño. Qué bárbaro. Ahí me espanto. Muchachos, me fui a los Estados Unidos. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo te fue? Al principio me fue muy mal, ¿eh? ¿A poco? La cruzada. ¿Cuál cruzada? La cruzada. La cruzada. No sé todos los niños. Ay. El boboñero me cobró 50 mil pesos. Hombre, era un dineral. Era... Bueno, ahorita ya no es nada. No. Ya no es nada. Ahorita ya no es nada. Pero me acuerdo que cuando pasamos, arriesgué la vida. ¿Y eso por qué? Cuéntanos, cuentanos. Porque es que pasamos por el desierto. ¡Oh! Y entonces él me dijo, si te arriesgas por el desierto corriendo, o nos disfrazamos. ¿Y qué hiciste? No, pues le dije, yo prefiero mejor disfrazar. ¡Ay, qué buena idea! ¿Y de qué te disfrazaron? Fíjate que me dijo que nos íbamos a disfrazar de vaca. ¿Qué vaca? Sí, porque en el desierto andan las vacas, andan caminando y pastando, y la migra no hace nada porque son vacas. Buena idea. ¿Y luego qué pasó? Buena idea de vaca. Lo malo que a mí me tocó de la mitad para atrás del disfraz de vaca. O sea, es que tú eras la cola. Sí, y el bollero era de la mitad para adelante. ¡Uf! Cuando íbamos así. Íbamos así. Así que vamos. De repente empiezo a escuchar ruidos atrás. Le digo al bollero, oiga. Otro cagado. No, no, no. Estoy haciendo, no, no. Estoy haciendo como pasó ahí en ese momento. Como pasó en ese momento. Y le digo, oiga señor, yo creo que alguien nos viene siguiendo. Yo creo que es la migra. Apriete el paso. El bollero volteó y dijo, ay, apriete el culo. Es un toro. Ay, apriete el culo. Ay, apriete el culo. Ay, qué barba. Vamos a desciéndase la bichu. Y ojo, papi, ¿qué te pasó? Pues tuve mi becerrito. ¿Qué me va a pasar? Pues nos adelgó todo. ¿Y tú? Lo bueno es que la migra no pasó nada, pude pasar a los Estados Unidos. Ay, qué bueno, ay, bueno, trabajé de todo, pero los extrañé mucho. Ay, nosotros también. Trabajé en una estación de radio. También allá. El vacilón, aquí está el vacilón. No, se llamaba otro, tenía otro nombre. Vacilation. El vacilón. El vacilón. ¿Qué llamamos eso? Era el vacilón corporation. Sí, y tenía mucho exigencia. Ah, creíamos que ya se había dormido. Ya caigo. Ya caigo lo que... ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero qué te pasa, carucho? Yo voy a decir que ya entendió, ya entendió lo que está diciendo. Ya entendió. Fíjate que vacilidad tiene. ¿Ah, sí? Que vacilidad tiene, se hace pendejo. Ah, ¿la viste? Es hora que la enfermera lo traiga y lo ande ahí, poniéndole el chupositor y el pañal. Ah, no. Ya ves que siempre ha sido re flojo. Ahora ya no quiere caminar, mira. Es porque yo soy una persona... No te oímos nada. Pues no, estoy diciendo nada. Ah. Bueno, muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han hecho ustedes? Ay, pues ves que yo trabajaba en el acuario. ¿En el acuario de Veracruz? Sí. Y los pingüinos, le decían el papá del pingüino. Ah, sí. Qué poca madre la verdad. ¿Y por qué te corrieron? Pues hacía yo lo mismo que hacía el pez. ¿Y qué hacía el pez? Nada, 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 nada. Ay, qué chiste mamón, la verdad. Pero pues, yo le escribí, le dije, no lo cuentes que no se van a reír. Y digo, está bueno, te lo juro. No, dice, se van a carcajear. Por ejemplo, él se dedica a su tienda, él es comerciante. Bueno, la verdad yo todavía sigo con mi negocio, pero ven que antes hacía yo gordas y tortas y picadas. Ay, sí. ¿No? Ahora, esas picadas le salían bien sabrosas, la de roja y la de verde. Sí, pero ya no, ya nada más puras tortas. ¿Por qué? Porque picadas ya no puedo dar. Ay, pero la verdad ya me quiero morir. Ay, no hay palabra. Es que mira con eso de que las leyes las cambian a cada rato. Ahora dicen que te meten a la cárcel si te agarran con las manos en la masa. Ay, pero de eso, de esa masa no. Ah. Del delito, de la masa del delito. Bueno, pues yo por eso ya me quiero morir porque nadie ya quiere vender masa. Y entonces, pues yo quiero morirme porque dicen que después de la muerte, hay más allá. Y si hay más allá, pues allá hago las picadas. Por eso no los llamé a Estados Unidos, por eso fue un exitazo el programa. Ay, qué bárbaro. Fíjate que así como tú que ya no tienes picadas, ya no puedes picar tampoco. Yo también. Ya ves pasado fui a un crematorio. ¿Y qué pasó? A que me cremaran mi pilín. ¿Y eso por qué? Ya no tengo donde enterrarlo. ¿Sabes cómo ese sí es bueno? Qué bueno. Yo la verdad, yo me cansé y me puse a sembrar. ¿A sembrar te dedicaste a la siembra? Sí, porque por acá se me hagan mucho café y elote. Y dije, pues me voy a poner a sembrar. ¿Sembraste café y elote? No, yo sembré, sembré chile. ¿Sembraste chile? ¿Y qué salieron? Que salieron unos jalapeños. Jalapeños, oye, ¿cómo te van a salir jalapeños? Sí, después sembré camotes. ¿Y sembraste camote y qué te salió? Unos poblanos. Sí, entonces dije, no, esto está fallado. Voy a tener que cambiar la jugada. Y entonces sembré a uno de Toluca. ¿Y qué te salió? Chorizo. La tierra le estaba jugando una mala pasada. Una mala pasada. Al revés. Sí, que al final ya mejor me puse a sembrar marihuana. ¿Marihuana? Sí. ¿Y qué te salió? Muchos judiciales y me llevaron a la jornada. Pues sí, porque eso sí le va. Yo lo tragué sembré zanahorias. ¿Y qué salieron? Un chico de conejo, se tragaron todas. No, 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 no. No, si es que en esta vida el que no corre vuelo, no. La verdad ahorita. ¿Qué estás dedicando tu hijo? Mira, papi, lo que yo me dedico ya estoy un poco triste. ¿Pasa un salón de belleza, eh? Dice. No. Lo que pasa, mi historia que yo tengo, y se lo voy a contar a todos ustedes, que mi historia yo ya no puedo, no puedo cantar, no puedo bailar, no puedo bailar. No, esa no es, esa no era, suavecito. Es que me está fallando la memoria, hombre, es que. No, cuéntate, voy a. Es que tengo un problema, este problema, hombre, del. ¿Cuál, cuál? El problema este del. Alzheimer. Ah, del Alzheimer, ese es el problema del Alzheimer. Ay, hablando del Alzheimer, fíjate que la otra vez llevé a mi viejita que le hicieran unos estudios. ¿Ah, sí? Pero revolvieron los estudios y que me dice el doctor, mire, es que no sabemos que tenga su señora. Ah, caray, ¿qué pasó? Dice, o tiene SIDA o tiene Alzheimer. ¿O tiene SIDA o tiene Alzheimer? Así es. Te voy a recomendar algo. A ver, dime, ¿qué puedo hacer para saber qué es lo que tiene? Agárrate un autobús de cualquier dirección, déjala lejos. Si regresas a tu casa, ya no te la chingues. Porque si sabe dónde vive, ¿no? ¿Es inteligente, mi compadre? Sí, no, la verdad. Hijo, esa canción que cantaba, hombre. Oye, bolito, tú me habías recomendado unas pasillas para la memoria. Oh, sí, buenísimas, buenísimas, buenísimas. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Las pasillas para la memoria? Este, ay, ahorita no me acuerdo, hombre. ¿Cómo pueden hacer? Siempre se ha recomendado, hombre. Mira, yo la verdad quiero decirles y preguntarles cómo le hacen para dormirse. ¿Por qué mira las ojeras que tienes tú? Sí, es que a mí me cuesta mucho trabajo dormirme. Por ejemplo, tú, bonito, ¿cómo le haces para dormirse? Ah, entonces, en la noche, prendo la televisión y empiezo a ver esos programas de los que venden los aparatos para hacer ejercicio. Ah, sí. Ah, verdad, los infomerciales. Eso, los infomerciales, para bajar la panza. A mí ya me está bajando la panza, ¿eh? Sí, pero en las rodillas. Pues ya me aburro y me quedo dormido. Ah, mira, ¿y tú, compadre, cómo le haces para dormirte? No, yo veo el programa del doctor Simi. Ah, ¿con eso te duermes? Sí, con eso me duermo el doctor Simi. Este doctor Simi ya también, ya ni la chinga la verdad. Ah, ¿coco? Es que anda recomendando unas pastillas que yo estaba a punto de comprarlas. Esas pastillas que dice, con estas pastillas usted va a tener energía, vigor, fuerza. Ah, sí. Una chamacona que salía ahí. Una chamacona que ve 90, 60, 90. Que hasta un día yo le pregunté al doctor Simi, le digo, oiga, doctor Simi, cuando me la encontré en Estados Unidos. Ah, sí. Le digo, oiga, doctor Simi. Le pregunté en inglés. Le dije, eh, ay, mister, doctor Simi. Ah, mira, hasta yo no hablo inglés y te entendí. Sí, qué huele de él. Le digo, eh, oiga, esas muchachas que salen ahí en su programa, esas nalgonas, piernudas, guapísimas, chichudas, son prostis, me dice, similares. ¿Y con eso ya te duermes? No, 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 ellas me despertaban. Lo que me dormía era cuando decían ellas, estas pastillas te van a dar vigor, energía, fuerza, te las recomienda el doctor Simi. Y salía el chingad viejito. Yo ya me fui moriendo. ¿Quién será la vitalidad? ¿Tú crees que esa chingadera le voy a comprar? Viendo el rumbo ese. Me quedaba dormido, dormido. A veces no me gustaba dormir. Hay gente que no le gusta dormir. No, hay gente que no le gusta dormir. ¿Por qué? Tiene problemas. ¿Hasta pesadillas? Sí, hasta pesadillas. A mí no me gusta dormir. Mira, ya no se oye. Yo no tengo problemas porque cuando me duermo tengo pesadillas. ¿Qué sueñas? En la última vez que soñé, estaba soñando que era una araña. Y la misma pesadilla, porque luego, como la araña, se aventó desde las rocas. Iba cayendo. Y yo dije, y la telaraña, y la telaraña, ¿cómo le hago así o cómo? Con las manos, ¿no? Y una voz me gritaba, puja, 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 puja. Y yo pujaba, a veces salía la telaraña, y pujaba, y pujaba. Y de repente me dice una voz, levántate payaso que te estás cargando. Ay, 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 qué cosas. Qué bárbaro. Es que hay sueños que son muy reales. Sí. Hay sueños que son muy reales. No, yo mi sueño, mi sueño era comprar una escopeta e irme a las montañas y cazar al oso gris. Sí, el oso gris. Sí, bolito, despierta. ¿Qué pasó? El oso gris. Sí, me compré mis rifles. Me fui a la montaña. En eso, vi al oso gris ahí. ¡Bolito! ¿Qué me quedé? El oso. Ah, sí. Le apunté con mi rifle. ¡Pam! Disparé. ¿Lo mataste? Fallé. ¡Ah, mira nada más! ¡Ay! ¡Cierta, despierta! ¿Qué? El oso gris. ¡Oh! ¡Sí, fallaste! ¡Fallaste el tiro! ¡Fallé el tiro! ¡Ah! Pero en eso, aquí cerca de mí, escuché una respiración. ¡Ah! 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 Cerca de mí, volteé, volteé, y lo veo, los pelos me quedaron aquí. Aquí me quedaron los pelos. ¡Unos pelos! ¡Ahí, unos pelos, ahí! ¡Falló! 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 ¿En qué me quedé? En los pelos en la cara. ¡Oh, sí! Tenía dos pelos en la cara. Nada más le hice así, que chupadotas le daba yo a la cara. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, yo a mí que malo es mi porra! ¡Ay, no! ¡Es que hui, hui! ¡Que me se... ¡No, no sabe ni qué cosa está contando! ¡Ya la vejez le llegó encima! Yo la verdad, para dormirme, me masturbo. ¡Ay, no vengas de presumido, viejito mal! ¿Cómo te vas a masturbar, chica pellejuesa, guau? ¡Ay, cómo va a ser, hombre! ¡Más duro tienes el huevo que pellejuesa! ¡Ay, por qué me antigos son y ser mal siempre! Lo que pasa es que me masturbo, les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a masturbar, me canso, me aburro y me duermo. ¡Qué tierno es! Es que ya tiene 60 y más. 60 y más. ¿Oye, qué día es hoy? ¿60 y más? Hoy es la quincena. ¡El cheque! ¡Oye, el cheque! ¡El cheque! ¡Oye, el cheque! ¡Vete, me llego a la caja, que tienes que cobrar, hombre! ¡60 y más! ¡Oye, qué bárbaro! ¡El cheque! ¡Gracias!